Me rehúso a olvidarme de ti En mi vida había querido a nadie tanto Existe borrador para borrar mi mente Tus raíces no se arrancan fácilmente Te aseguro que aún piensas en mí Hay secretos que pudieran delatarte Hay escenas en tu mente y en mi mente Busca excusas para que no vendas a verme Olvídame tú, mándame al demonio Y celebra nuestra ruptura con otro Te di tanto amor que se te hizo poco Olvídame tú, porque yo aún te adoro Olvídame tú, borra de tu cuerpo Todos esos besos y las travesuras Todo lo que hicimos cuando estaba a oscuras Olvídalo tú, hermosa criatura Olvídame tú, mándame al demonio Y celebra nuestra ruptura con otro Te di tanto amor que se te hizo poco Olvídame tú, porque yo aún te adoro Olvídame tú, borra de tu cuerpo Todos esos besos y las travesuras Todo lo que hicimos cuando estaba a oscuras Olvídalo tú, hermosa criatura Y olvida también Que ya me diste la luna de miel Por adelantado, porque supuestamente Íbamos a casarnos Menos